Nuestra tienda está dedicada exclusivamente a ropa de diseño, ropa de estilo, lo que es la ropa de marca, exclusiva. Es una tienda dedicada solo a exclusividad de todas las firmas, las firmas que tenemos, internacionales y nacionales, y poco más. Estamos dirigidos todos al público tanto de Gibraltar como de la comarca. Es una tienda que va a ser especialmente para un público en especial. Y da la impresión de que ese tipo de tienda no la hay ahora mismo en la línea o en la comarca incluso. Exactamente, estamos apostando por una nueva tendencia en lo que es el tema de la moda. Nuestra tienda está basada en lo que es el estilo total de lo que hay ahora mismo en Pazarela, y es lo que sale en televisión y en revistas tanto de Glamour como de revistas de moda. De primer nivel. La muestra es que el viernes vais a tener aquí a mises de primerísimo nivel también. Exactamente. Contamos con la colaboración de cuatro mises de Gibraltar y con cuatro mises de aquí de España, internacionales todas, y aparte de todo lo que es el conjunto de la apertura. Maravilloso.